Descarta alcalde de Altamira, Armando López Flores, afectaciones de consideración en el municipio por el temporal de lluvias. Sin embargo, corporaciones de protección civil se mantienen vigilantes de la trayectoria de fenómenos meteorológicos y demás pronósticos del clima. No, afortunadamente no, algo de palizada en el río Tamesí, fuera de eso, los niveles no crecieron de manera fuera de lo normal. No, 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 digo, la verdad que hemos sido muy afortunados con eso. Hubo algunas comunidades que se incomunicaron por un rato, lo que es Providencia y Naranjo, Vuelta a la Llewa y Chapapote, acá en un paso donde tenemos que proyectar o construir un puente para evitar precisamente esto. Pero fuera de esa situación, todo se desarrolló dentro de los causas normales, afortunadamente. El mandatario local dijo que solo se tuvo el reporte de anegamiento de brechas y accesos en algunos ejidos por copiosas lluvias, pero hasta el momento no se ha tenido problema mayor por niveles de río y avenidas, considerando que el municipio se encuentra preparado ante cualquier contingencia. Noticieros, Canal 9